¿Qué pasa con el Valle de Mexicali? Las recomendaciones en general son para todos los grupos de edad, pero en especial para los grupos más débiles, que son los niños y los ancianos, o la gente que tiene que hacer actividad física, llámese trabajo en la calle en horas pico de sol. La recomendación es el uso de sombrero, sombrilla si se puede utilizar, bloqueador solar, el consumo de líquidos, pero no de bebida refrescante, sino de agua. De agua mínimo tiene que ser dos a tres litros por día y también tratar de alternar tus periodos de exposición al sol con periodos de sombra. Si no lo puedes evitar, pues hidratarte, es lo más importante y protegerte lo más que se pueda con sombrero, con proteor solar, con sombrilla y en ocasiones a veces hasta ponerte manga larga para protegerte de la exposición al sol. También hay diarreas de verano. Las diarreas de verano son por contaminación principalmente, pero también hay por virus. Entonces también las diarreas de verano, lo principal es cuidar el estado de hidratación del paciente, no automedicarlos, consumir mayor cantidad de líquidos. Y debemos de recordar que afortunadamente estas diarreas son autocontrolables, son autolimitadas y en tres, cuatro días deben de controlarse. Mientras el paciente no tenga datos de deshidratación, que los datos de deshidratación son los universales, que es la saliva afilante, que no tenga lágrimas, que tenga, se reseca la boca, que se vea la piel seca, con los ojos hundidos, el llanto sin lágrimas, en caso de los niños, esos son los datos universales de deshidratación. Si alguien tiene un hijo, un abuelo, alguien que vea, que note que tiene deshidratación, o presenta vómitos, o presenta evacuaciones diarreicas muy abundantes, o en muchas veces, pues tiene que atenderse en un centro de salud lo antes posible. ¡Gracias!